¡Suscríbete! 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 Tome el tronco, dime sonando, sonando, cuando te quieras que andas, para que lo escuche un rato. Tome el tronco, te están sonando, sonando y agotando, voy gozando, mi gente no agarazando. Tome el tronco, te están sonando, bajo esta garrabecha en la piel que te traigo, oiga el ser puerto de ti. Tome el tronco. Tome el tronco. El swing llegó, la vara del tronco, con la baba y el tronco, mi gente no agarra, llegan los hijos. El swing llegó, la vara del tronco, oiga el cuento, venga sonando, cuando te quieras que andas, para que lo escuche un rato. El swing llegó, la vara del tronco, y el tronco, y el cuento, venga sonando, cuando te quieras que andas, para que lo escuche un rato. El swing llegó, la vara del tronco, con la baba y el tronco, y el cuento, venga sonando, cuando te quede, me regoló. El swing llegó, la vara del tronco, y el cuento, venga sonando, cuando te quede, me regoló. El swing llegó, la vara del tronco, venga sonando, cuando te quede, me regoló.